¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡No me puede pasar esto por el amor de Dios! ¡No puede ser que haya caca por todos lados en la calle! ¡Será! ¡Ay, qué olor espantoso! ¡Me quiero matar! ¡Me quiero matar! ¡Y más perros que gente! ¡Qué asco, por Dios! ¡Mmm! ¡Se huele todo! ¡Ay, qué! ¡No puede ser! ¡No hay derecho a esto! ¿Quién es? ¡Yo, la dueña! ¡Ahí voy! ¡Ay, Dios! ¡Será posible! ¡Hola, señora! ¡Uy, qué pasó! ¿Está bien? ¡Ay, no es un asco, hija! ¡Mirá lo que huele mal! ¡Acabo de pisar caca de perros! ¡No puede ser que todas las calles estén inundadas de... de perros! ¿Quién quiere que le traiga algún diario o algo para que se ve? No, estaría bueno que me traigas un cepillito porque esto huele, ¿te das cuenta que huele? No, 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 no puede ser, no puede ser, no puede ser, tiene que entenderlo. ¿Sabés qué? Hay que prohibir los perros, eso hay que hacer. ¿Cómo sería eso? Mirá, hija querida, se prohíbe, se prohíbe que los perros estén en la calle, ¿me entendés? No más perros en la calle. Pero en todo caso me parece que es la culpa del dueño, no del perro, ¿no? Que no levantan. Pero no entienden los dueños, no levantan los dueños, hija querida. Entonces, si no levantan, se prohíben los perros y se terminó. ¿Sabés qué? Que lo tengan en la casa, que den vueltas alrededor de la mesa, que vayan al cuarto del chiquito, que vayan a la cocina, que vayan al patio, y ahí vas a ver cómo se van a tener que agachar a limpiar la caca del perro. Es la única solución, la prohibición. Está bien, porque con ese criterio entonces yo me tendría, ¿no? Que no me tendría que bancar el hinchastre de mmmm, que usted me hizo en mi vereda, ¿no? En tu vereda, bueno, dejémoslo ahí, hija querida. Pero bueno, este, nada, ¿qué querés que te diga? ¿Querés sobre, señora? Ah, sí, la planta, muchas gracias. No, por favor. Por ahorita te lo agradezco profundamente. Por favor. Y seguramente no me comprendés, Camila. No, jamás lo comprendés. Pero ya te vas a entender, querida mía, son muy chiquitas todavía. Vas a ver, cuando llegues a mis años, vas a entender lo que es este país. La única solución es la prohibición. Vamos a empezar prohibiendo los perros y después seguiremos con una enorme cantidad de prohibiciones. Perfecto, bueno. Por favor, deciles, Julieta, que ya tengo el nuevo contrato. Perfecto, se lo digo, bueno. Y acordate, querida mía, ¿eh? Sí, señora, me acuerdo. Es la única solución que hay en este país. Prohibir, prohibir. Pero qué mocosa idiota esta. Dice mi calle, mi vereda. No es tu vereda, es mi vereda.